Amigos, llegó la hora de cocinar. Gracias mis amigos porque estamos una vez más en la hora de cocinar. Hoy vamos a hacer una deliciosa, vamos a hacer un delicioso chocolate navideño. Y no olviden que Dios es el primero que nos da la salud y la vida mis amores porque sin salud y sin vida no somos nada. Dependemos de Dios mis corazones. Y vámonos que ya vamos a empezar para mostrarles lo que vamos a hacer. Mis amigos ahora les voy a presentar lo que vamos a necesitar para hacer este delicioso chocolate navideño. Mira aquí tenemos chocolate de tablilla mis corazones, ¿verdad? Este de artesanal mis corazones. Miren, este es un chocolate artesanal que vamos a hacer. Tenemos dos barritas de chocolate artesanal, ¿verdad? Tenemos dos latas de leche evaporada mis corazones. Tenemos whipped cream de esta crema real mis corazones que le vamos a poner, ¿verdad? El chocolate mis amores. Tenemos bastones, bastoncitos navideños que le vamos a poner también. Y tenemos aquí los marmelos, los dulcitos marmelos que le vamos a poner a este chocolate navideño que vamos a preparar hoy. Vámonos que vamos a empezar para que ustedes vean cómo vamos a hacer este delicioso chocolate. Amigos, ahora ya tenemos aquí las tablillas. Miren el chocolate ya lo sacamos de la bolsita. Ahora mis corazones, vamos a poner aquí la tablilla, miren tablilla, o sea chocolate artesanal mis amores, de cacao, ¿verdad? Aquí la tenemos ya. Ahora le vamos a poner agua. Le vamos a poner lo más cinco tazas de agua, ¿verdad? Eso es lo que le vamos a poner mis corazones. Miren, aquí la tenemos ya. Y vamos a deshacer la tablilla. Nosotros le decimos tablilla, ¿verdad? Porque es artesanal mis corazones. Si hace de cacao, de cacao la hacemos. Y es muy deliciosa. Ya van a ver mis amores cómo va a quedar este chocolate de tablilla. Ahora le vamos a poner la leche evaporada, mis corazones. Le vamos a poner la leche evaporada. Miren, esto va a quedar delicioso mis amores. Miren, vamos a poner leche evaporada. Y le vamos a dar una movidita, mis corazones. Para que ustedes vean cómo va a quedar este chocolate navideño que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a hacer un chocolate navideño. Miren mis corazones, aquí está el cacao, la tablilla. Miren, corazones bellos, hermosos. Los invito para que ustedes también lo preparen. Ahora vamos a dejar que herva un poquito, ¿verdad? Para que se deshaga más el chocolate, mis amores. Y lo vamos a dejar así a fuego lento para que vaya hirviendo. Y cuando ya esté, mis amores, se los vamos a presentar. Para que vean ustedes cómo nos ha quedado este chocolate navideño que vamos a hacer. ¡Viva! ¡Viva! La tablilla de leche. ¡Viva! 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 Amigos ya el chocolate ya está Miren el chocolate vamos a hacer esto Ahora mis corazones vamos a servir Aquí yo tengo estas copitas Y vamos a servir Miren que delicioso mis amigos Miren que delicia El chocolate quedó Miren, miren, miren Mis corazones bellos y hermosos Los invito para que ustedes Lo preparen mis amores Lo vamos a dejar así Porque le vamos a poner los marmelos mis corazones Este chocolate es navideño para Navidad miren Acción de gracia para Cuando ustedes quieren hacer este chocolate En navidad Le da a sus invitados mis corazones A su familia miren mis amores Miren mis corazones Llega a su familia, a su primo, a su tía, a su comar Quien sea mis corazones Y le dice ¿Quieres un chocolate de estos mis corazones? Quisen un chocolate bien sabroso Le dice usted mis corazones bellos Ahora vamos a servir aquí en esta taza Miren aquí no tenemos miseria mis amores Aquí nos gusta Miren Qué delicia Qué delicia Ahora vamos a dejar aquí Y lo vamos a decorar Miren mis amores Ay no corazón mis lindos Esto está pero delicioso Vamos a decorar con marmelos Dulcitos de marmelos miren Miren qué delicia Vamos a poner aquí Aquí se nos cayó uno Vamos a ver Miren mis amores Yo los invito para que ustedes lo preparen Vamos a hacer uno así Así Vamos a poner aquí más Miren ustedes le pueden poner lo que a ustedes les guste más ¿Verdad? Les pueden poner marmelos Les pueden poner galletas Kuki ¿Verdad? Lo que ustedes tengan Les pueden poner a estos Chocolates de Miren chocolate de tablillas de sanar Es un chocolate navideño Que yo voy a hacer aquí Y ya van a ver Qué delicioso Vamos a ponerle a este también Miren Vamos a ponerle aquí mis amores No hay que tener miseria en mis corazones Miren Hasta se nos caen Miren De tanto que le estamos poniendo Hasta que se nos caen Pero miren Aquí está mis amores Ahora mis corazones Tenemos Vamos a ponerle de esto Ya van a ver Vamos a ver Ahí va Ahí va Ahí va mis amores Dejamos Mis corazones Miren cómo quedó Miren Vamos a poner aquí Más marmelos Aquí Si ustedes ven Que no se ven Pero yo aquí Le voy a poner Miren Qué delicioso Mis corazones Bellos Hermosos Esto está Pero muy delicioso Mis amores Miren Vamos a poner Estos palitos Mis corazones Miren estos bastoncitos Le vamos a poner aquí A un ladito Mis amores Mmm Qué delicioso Miren estos bastoncitos Que le vamos a poner aquí Le vamos a poner Otro aquí Y le vamos a poner Uno aquí Amigos Así nos quedaron Nuestros deliciosos Chocolates Navideños Mis amores Miren corazones Los invito Para que ustedes También los preparen Y verán Que les va a encantar Gracias mis amigos Por habernos acompañado Una vez más A hacer estos chocolates Navideños Que están muy Deliciosos Corazones Bellos Hermosos Les vamos a dar A usted Primero Mis amores Para que vean Que estos chocolates Navideños Están pero Deliciosos Los invito Para que ustedes También los preparen Y inviten A sus invitados A la hora De navidad Acción de gracias Mis corazones Miren Aquí está Chocolate Navideño Amigos Nos despedimos Una vez más Con estos chocolates Navideños Gracias mis amigos Por su apoyo Por suscribirse Muchas gracias Amigos A todos aquellos Que nos están viendo Muchas bendiciones A todos los suscriptores Y que la pasen Muy feliz Con toda su familia Bendiciones Y nos vemos Hasta pronto Y no olviden Suscribirse Comente Y póngale Like Mis corazones Y nos vemos Y nos despedimos Con este Riquísimo Chocolate Navideño Nos vemos Hasta pronto Bendiciones Chau 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 ¡Gracias! Música Música